Agarrá, que no vas a poder comprar de nada, amigo Agarrá si te compras kit, listo, ahí está Y yo manejo, a ver Márquenme el chango, ¿a cual vamos? Viene un helicóptero, viene un helicóptero acá, viene un helicóptero acá Subite, subite acá, subite acá Subite acá, vamos a comprar esto ¿Vamos a darle, quieren? No, no, se fue, se fue, se fue ¡Le puedo dar, eh! Sí, 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 sí Yo tengo el Semtex, esa la bomba ¡Está yendo el chango, está yendo el chango! ¡Está yendo el chango! ¡Acercate! ¡Vos lo mames! ¡Me demas a la izquierda! ¡He tirado! ¡No! ¡No, mate con la bomba, amigo! ¡Te encantó! ¡Te encantó! ¡Muy bien! ¡Tenemos un pedazo de helicóptero arriba! ¡Mirá! ¡No, amigo! ¡Marquen chango, dale! ¡Marquen chango, dale! No, lo que acabo de hacer es que... ¡No, no, no! ¡Estoy ido, amigo! ¡Me tengo que ir! ¡Me voy a dormir! ¡Me tengo que ir a dormir! ¡No, no! ¡Me tengo que ir a dormir! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!